... Siempre estamos teniendo muchas actividades, gracias a Dios, y esto es bueno para la comunidad de San Martín de los Andes. Comenzamos este sábado en la Sala Municipal de Exposiciones Lidora de Chapitel con una muestra que se inaugura, sábado 27, se inaugura a las 20.30, que es una muestra colectiva de una artista visual, Lucía Bonato, que presenta su obra Una Presencia Protectora, se llama, y Pablo Camperi, artista local también, que su muestra se llama Marcas Cartografías, y esto es el sábado próximo, 20.30 horas en la Sala, y está hasta el 10 de julio. Quiero también hacerles recordar que sigue la muestra Sier a mi Pueblo en el Museo Primeros Pobladores, para que vayan a visitarlo. Bueno, los horarios lunes, miércoles y viernes de 9.17.30, martes y jueves de 9.15.30, y sábados de 15.00 a 17.30. Así que están todos invitados a que puedan ver también fotografías de aquel pueblo que comenzó, que hoy es tan diferente, ¿no? Ha crecido tanto. Bueno, este próximo lunes nos reunimos nuevamente, lo hacemos lunes por medio, nos reunimos nuevamente quienes estamos trabajando para la Feria del Libro, la Feria Regional del Libro. Ya a partir de este lunes vamos a concretar la comisión de trabajo, porque hasta ahora viene la gente participando, pero ya este lunes vamos a definir la comisión de aquellos que se van a comprometer de aquí a octubre, para empezar a armar las subcomisiones de trabajo, de actividades, de legar distintas actividades para que esto sea un buen trabajo, porque es mucho trabajo, empieza el 7 de octubre y termina el 12 de octubre. Y también en la próxima semana nos vamos a reunir para comenzar la actividad en la fiesta del Montañés, que comienza el viernes 14 de agosto, el sábado 15 de agosto está la Elección de la Reina, que lo organiza la Dirección de Turismo, el domingo 16 están todos invitados, es la Peña del Montañés en el Changosoria, y el lunes 17 el concurso de hecheros y desfiles del Montañés, como todos los años. Recordamos también que continúan las inscripciones para lo que son los Juegos Evita. Sí, aquí en la Subsecretaría de Cultura, a partir de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, se pueden anotar todas aquellas personas, agrupaciones que quieran participar en estos Juegos Evita. Las disciplinas son pintura, poesía, escritura, conjunto, solista, cantante, pero más información van a obtener acá en las oficinas. La preliminar es en Aluminé, el 8 de agosto.